muy buenas a todos como están comandantes un placer como siempre estar con todos ustedes que están ahí del otro lado apoyando el canal en cada vídeo hoy vamos a traerles un resumen del insight donde nos hablaron de seno street la misión de los tales que se nos viene y bueno el sprint semanal lleno de noticias así que qué les parece si lo vemos juntos vamos dale comienzan diciéndonos que los eventos siempre suelen ser atractivos no sólo para los jugadores sino también puertas adentro para probar diferentes aspectos o características de juego el nuevo evento llega con muchas mejoras encima todas ellas basadas en la experiencia que se obtuvo en seno street gracias entre otras cosas a todo el feedback obtenido por parte de los jugadores han realizado cambios en la guía y como ésta responde a la hostilidad que ofrezcan los jugadores ahora tendrá una especie de memoria podríamos llamarle para recordar a aquellos que la hayan atacado esta hostilidad durará dependiendo qué tan hostiles hayamos sido o sea que tendrá un nivel inicial para considerar al jugador hostil y de allí en adelante irá subiendo para así aumentar el tiempo antes mencionado esto justamente viene a colación del fuego amigo que tantos problemas trajo en seno street ya que con sólo pegarle a una nave amiga te ponía criminalidad ahora el fuego amigo ha sido rediseñado también dividiéndolo en dos partes por un lado el fuego amigo contra la guía y por otro contra los jugadores ambos con niveles diferentes por los cuales te van a considerar hostil al disparar les nos comentan que otro problema que tuvo seno street es que la gente no sabía qué hacer entonces por ello ahora agregarán diálogo y opciones a seguir para que el jugador sepa qué hacer también nos dicen que van a haber nuevas recompensas en este evento dichas recompensas van a usar el sistema actual de reputación para rankear las mismas serán entregadas cuando el evento finalice luego nos hablaron de los nine times esta banda de criminales que va a bloquear una estación perteneciente a cruzader industries para evitar esto cruzader reclutará jugadores pero también lo harán los nine times este evento cuenta de cuatro fases el primero llamado prólogo se advertirá a los jugadores que una situación está a punto de pasar dentro del verso luego de transcurrir un tiempo y determinadas situaciones en la fase 1 comenzará la fase 2 aquí cruzader se entera que está sufriendo un bloqueo cuántico en una de sus estaciones por este problema las naves están demorando mucho tiempo en llegar a este lugar aquí es donde se reclutarán a diferentes jugadores para que vayan a buscar y destruir a las naves que causan dicho bloqueo ahora por el lado de los tales también habrán reclutado para este momento a varios jugadores para mantener dicho bloqueo lo que producirá que ambas fuerzas se enfrenten y acá es donde esperan tener un gran juego y si insisten con el pvp y con el piu piu esperan que en este punto los jugadores desarrollen diferentes estrategias conjuntas para contrarrestar las fuerzas enemigas respecto a las fases 3 y 4 pocos datos nos han aportado quizás haya algo de exploración donde los jugadores deban buscar y encontrar algunos elementos estos eventos durarán poco tiempo según nos dicen podrán ser completados en tres o cuatro horas estos pequeños eventos son algunos de los que nos traerán y dicen algo que no esperaba escuchar lo hacen esperando que los jugadores vuelvan a jugar star citizen y si ya te lo había dicho en el vídeo anterior sin contenido no hay juego el evento night tiles está programado para salir con el parche 3.14 y lo van a repetir en parches posteriores antes de pasar al sprint semanal quiero hacer un pensamiento en voz alta creo que a este evento lo va a afectar quizás la poca cantidad de jugadores por servidor que hay hoy en día teniendo en cuenta que muchos de los 50 jugadores que tiene actualmente una estancia en star citizen prefieren continuar con sus tareas tradicionales dentro del verso otro punto negativo es la insistencia permanente en no hacer otra cosa que dog fight y esta vez casi forzar a los jugadores que participan del evento a realizar pvp pienso en aquellos mineros o en quienes esperaban porque no el rol médico para este parche 3.14 algo que fue retrasado o quienes esperamos el salvage hace tanto tiempo entre otras mecánicas por supuesto y uno acaba digamos sintiéndose excluido de dicho evento que se realiza casi en su totalidad para los amantes del pvp y de dispararle a todo lo que se mueva no suelo añadir estos comentarios en los inside pero a veces la decepción juega a su papel y quería dejarla por acá ya que siempre comparto todos mis pensamientos con ustedes respecto al proyecto tanto cuando son buenos como cuando no si bien la fase 3 y 4 quizás haya alguna chance de que incluya alguna de las otras profesiones que actualmente hay dentro de star citizen de momento nada han comentado así que sólo tocará esperar ahora sí pasando al sprint semanal en primer turno nos muestran nuevos logos entre ellos el eclipse una mutual de seguros médicos personales cubrirá diferentes características como clonaciones reemplazo de extremidades traslados a hospitales que el jugador prefiera u otras opciones más información de esto la vamos a obtener en el próximo trimestre con la llegada del parche 3.15 luego nos muestran el logo del buro recaudador de impuestos que pertenece a la ue esta entidad madre regula y legisla todos los impuestos dentro del verso después llegaría el turno de consincrose esta empresa será la encargada de tuñar o personalizar naves aplicándoles skins modificaciones especiales a accesorios para la nave y algunas otras cosas están trabajando para mejorar el polvo que levantan las naves para hacer esto mucho más preciso con esta mejora el polvo va a acompañar mejor el movimiento de los trasters que dependiendo donde se muevan será como actúen las partículas que luego se suelen transformar en polvo luego nos muestran cómo trabajan sobre el fuego para que el jugador pueda comprender hacia dónde se mueve propagándose así por diferentes superficies con este efecto el jugador podrá evitar dicha propagación como así también evitar que el humo genere mayores inconvenientes dentro de una nave en el siguiente sprint nos muestran cómo va quedando la formidable retaliator a quien le ajustaron diversas zonas para que los npc puedan moverse por ella también fue reubicada la compuerta que permite utilizar el sistema de docking se ampliaron otras zonas y aún sigue recibiendo diversas mejoras también siguen trabajando en la redimer algo que nos muestran en este caso la torreta remota realizaron cambios en el sistema habitacional como también otras mejoras en aspectos interiores nos muestran cómo va progresando la cruzada de ares nos comenta discolando que su construcción viene siendo más rápida que sus predecesoras o sea la mercury y la hércules luego nos mostraron lo mejor del insight desde mi punto de vista y cuando digo vista lo digo de forma literal ya que mis ojos estarán agradecidos con esta mejora vemos cómo están trabajando en el hud de todas las naves dando un estilo propio a cada uno según la constructora que sea el ejemplo que nos muestran aunque el color aún no está definido pertenece a la constructora drake quiero añadir acá que años atrás habían prometido poder personalizar los colores del hud algo así como lo que sucede con el chat del móvil las espero que esto se logre porque es muy molesto realmente un hud claro en lunas y planetas cuya superficie es de símil color llegando al final nos dicen que en el star citizen live estarán hablando del inventario físico cómo interactuar con él y demás cosas luego nos muestran imágenes de cómo van quedando los puestos avanzados que poblarán el verso y también imágenes del hospital de grimex que ya se encuentra en etapa de white box también vemos algunas clínicas que están en fase de white box y serán las que ocuparán el lugar dedicado a la medicina en diferentes estaciones espaciales por último algunas capturas de horizon ciudad de cruzada que llega en el parche 3.14 respecto a esto te cuento que el parche 3.14 ha salido en testeo para evocatis por un breve periodo de tiempo y de momento esto que estás viendo es lo que la gente del x nos ha dejado ver lógicamente que esta no es la versión final porque coincidimos que se ve bastante feo como también el rendimiento ha sido algo pobre bueno esto irá mejorando con el correr de los parches sin lugar a dudas si no recordás todo lo que trae el parche 3.14 te lo voy a dejar por acá arriba bueno vamos con los comentarios del vídeo anterior si me notan la voz un poco tomada es porque todavía sigo algo un gripado así que nada pido disculpas empezamos con star life gaming tv como estás genio saludos y pronta recuperación muchas gracias star life esperando los acontecimientos para los próximos parches y con ganas de que salga el último de los planetas del sistema stanton han sido tener la mecánica del rol médico y como no la tan esperada para este como la apolo de r6 en cuanto a los hospitales también me parece muy interesante en que empiecen a tener la utilidad que se merecen dentro del verso desde barcelona recibe un caluroso saludo bueno pues haya un caluroso saludo y por acá muy frío saludo porque acá bueno estamos en invierno y realmente ahora estoy en remera grabando esto y no saben el frío que hace y yo todo congestionado pero bueno siempre con un matecito calentito para acompañar respecto a la apolo bueno es una nave que estamos esperando muchos digo esperando porque también la espero aunque no vaya a desempeñarme en lo que es el rol médico pero bueno es interesante para explorarlo no y ver cómo funciona todo lo que para el dicho rol los hospitales también muy interesantes para ver todo lo que se va a poder hacer en ellos no sobre todo para quienes como vos esperan el rol médico al igual que las clínicas que como dijimos antes se encuentran en etapa de white box así que están ahí bastante podríamos decir avanzadas para estas clínicas que se van a encontrar en las estaciones espaciales quizás como clínicas en sí se va a poder desarrollar el rol médico o la medicina en una en un menor grado que los hospitales no que son más grandes más bueno vamos por acá intento no hablar mucho porque bueno estoy complicado pero a veces me gana más el poder hablar martín comandas siempre se me complica para pronunciar tu apellido martín teche espero tu apoyo en la receta de achuras vándul que subí en spectrum supongo que es el spectrum y por ahí estuve así que genial martín ciento un sachete gracias citizen tech muy interesantes tus comentarios nos ayudas a tocar con los pies en el suelo sobre lo que podemos esperar de este parche sí bueno es un baño de realidad no es como la vida misma a veces darse un baño de realidad nunca está de más y como decís vos hace poner los pies en el suelo para que las expectativas no nos queden tan allá muy altas y después darnos la cabeza contra la pared nicolás comercial como estas nicolás agregaría dos cosas dice nicolás a ver vamos a poner acá colocaría pequeñas zonas de comercios con formas de basar a los hong kong en narco y al estilo de tatuín en otros planetas así se hace más explorable cualquier planeta bueno es interesante algo así llegará con el tema de las colonias ya veremos cómo lo implementan pero bueno imagino algo como lo que decís vos trasladado a estas colonias espaciales donde se podrá tener una interactuación con diferentes npcs tiendas y demás ya veremos con el tiempo como como las implementan 2 agregar una raza alienígena no humanoide algo más asqueroso o insectoide con naves de formas súper extravagantes sí sí bueno bueno es es el universo no la imaginación no tiene que tener límites así que por qué no nicolás álvarez como está nicolás primera vez que oigo a tech y me creo que es argentino con el mate te lo digo gracias nicolás por pasar charly blues hola charly buen vídeo 180 dólares en referencia a la taurus ojalá que un poquito más me la compré pensando que llegaría a los 200 pero ahora que lo decís es más probable que sean 180 así bueno hay quien dice que llegará a los 190 200 yo creo que 109 180 185 más de eso no porque me parece que es una subida muy brusca para una nave que no no vale tanto no pero bueno ojalá sea más suba más que eso sobre todo para aquellos que van montando las diferentes escaleras que les permiten llegar a diferentes naves de mayor valor bien edward suárez cómo estás edward gracias por pasar en cada vídeo gracias por tus comentarios y admiro mucho tu trabajo porque obtener la información de la edición no es fácil pero volviendo al tema creo que a los que no nos gusta estar en tantos bugs es estar a la espera del server machine o al menos ver una primera interacción para ver si aguanta tanta información y soporta a tanta gente jugando bueno es sólo mi opinión bueno respecto al server machine nada a mí me a mí me gustaría que haya información por parte de sí y cuando digo información me refiero a que nos digan bueno estuvimos haciendo la primera prueba no fue muy mal no fue muy bien no fue regular probamos con utilizando dos instancias diferentes una para cada sistema utilizamos dos instancias donde se combinan los sistemas podemos mezclar 100 jugadores podemos llegar a mezclar mil podemos bueno algo algo el problema es que esa desinformación hace que luego se generen diferentes olas de rumores como por ejemplo tiempo atrás hace días en reddit surgió una información que la primera prueba que supuestamente habían hecho o las primeras pruebas que supuestamente habían hecho del server machine no habían podido pasar de de 100 jugadores o algo así nada simplemente rumores entonces todo eso se echa por el suelo con un poco de información lo agregando claridad roo y voz como estás gracias por tu trabajo revisa el volumen de las grabaciones que los últimos vídeos se escuchan muy bajo bueno rollo y vos espero que con este vídeo se solucione y espero tu comentario déjamelo si si mejoró nada me lo decís y ahí vamos a estar pero muchas muchas gracias por estos comentarios siempre son son muy útiles cuervo el amigo cuervo solitario respecto a los illuminati gran trabajo de los evo sin dudas el ser evocati una tarea muy complicada muy complicada ayer hablaba con alguien que estuvo probando lo que es cruzader horizon las nubes volumétricas y cómo le iba y realmente lo padecieron pero con enormidad y creces al final han puesto muchas cosas que no son palpables directamente en el jugador y es frustrante dice cuervo si cuando van agregando algunas cosas como dice cuervo que uno no no las puede palpar porque no son cosas que se añaden en cuanto a gameplay o bueno similares se torna frustrante nebel hola nebel querido teche espero que pronto recuperes la voz y superes esa gripe molesta un abrazo y vuelo aseguro muchas gracias nebel gracias un abrazo querido el nick que enrique juda hice buen vídeo otro año más que no avanza nada así igual espero que no juegan más y suman y su anix y pairo a tiempo yo de momento compraré odyssey que da más juego bueno odyssey es un ya saben es ese dlc de elite dangerous yo siempre recomiendo que lo compren que lo tengan como alternativa porque ya saben star citizen es tan alfa uno se termina frustrando entonces para un buen pasatiempo porque no digamos la contra no jugar y disfrutar porque tienen sus cosas buenas siempre lo voy a decir cada uno tiene sus pros sus contras y hay que disfrutar de todo y padecer de todo también respecto a anix y pairo bueno yo creo que este año no no va a estar creo que lo vamos a tener durante el primer trimestre del 2022 donde deberían culminarse las primeras tareas que abarcan al server machine así que habrá que esperar por cómo estás me quedaré con las ganas del hacking que esperas esperanzas pones en esta mecánica bueno el hacking es algo que aborda a muchas cosas dentro del verso no imaginen vulnerar las cerraduras electrónicas vamos a llamarle así de una puerta de la mercury por ejemplo una nave que tiene un montón de servidores adentro poder colarse ahí nave que no va a ser propia obviamente y vulnerar o hackear los servidores robar información de de una base de algún clan de una organización datos del verso llevarse esos datos venderlos en otros sistemas vendérselos a algún clan bueno realmente el hacking abarca muchísimo más de lo que por ahí uno uno puede pensar y es una de las mecánicas muy que son muy muy interesantes dentro de star citizen de a poco de a poco va llegando y está muy muy cerca y san guardiola nos dice buen vídeo como siempre he escuchado rumores de que orison y cruzader salen este año pero también dicen que pairo sale este año bueno orison y cruzader parche 3 14 ahora en días digamos yo creo que en 20 25 días puede estar en live con suerte del parche 3 14 respecto a pairo como dije antes creo que llegará el primer trimestre del año 2022 habrá que ser paciente bien daniel tronic rivas como cómo estás daniel cómo va gracias por pasar siempre buenísimo te espero que no aflojen que venían muy aceitados y venían sorprendiéndonos los chicos de sí sí es verdad habían tomado un ritmo importante y parece que de golpe como en el golf la pelota cayó en la parte de la arena y cuesta salir es verdad gonzá hola gonzá espero que te mejores a cuidarse mucho techo a mí me gusta la nueva alien y coincido con la otra persona parece una nave espacial y no un avión además en la estética interna con cosas flotantes y que se transforman me parece espectacular bueno si eso la hace diferente al por ejemplo vamos a decir a un sabre a un hornet a un arrow no naves más terrenales no más terrestres es la palabra correcta aunque tampoco la compraría nos dice bonza entre otras naves tengo una con y aquila y me encanta su estética y tengo la esperanza de que algún día el título arregle un poco bueno ya se sabe es muy conocido que la constellation aquila es la nave preferencial no es la nave de preferencia de chris roberts así que seguramente algún día le van a meter mucho más amor que a muchas otras ronico como andas crack les juro que tengo la garganta que no demás como siempre excelente tu trabajo gracias ronico espero que estés bien sacha hola sanchita como andas muy ansioso de ver llegar a cruzader aunque evitar el hype porque me temo que esta primera versión de las nubes volumétricas no va a ser lo esperado pero entiendo que una vez que sea implementado gen 12 y demás herramientas se podrán actualizar para lograr un efecto más real coincido sacha al menos van a eliminar ese feo mosaico de imágenes que tiene actualmente es una lástima el retraso del inventario personal pero yo que vos de momento no indicaría el parche 315 como el parche porque de acá que salga puede sufrir el mismo castigo divino del tío tito y fragmentarse en tarjetas para el parche 3.16 saludos y a despedir por olizar antes que pase a mejor vida bueno puede ser que algunas cositas del parche 315 se pasen al 316 esperemos que no por favor los retrasos son bastante frustrantes así que espero que no sea así y respecto a por olizar bueno yo pienso que todos hemos tenido nuestra primera experiencia en esta espectacular estación y es algo que no puede faltar no dentro del universo pueden sacar cualquier cosa menos por olizar así que esperemos que todos los dichos de que bueno va a explotar por los aires la van a sacar no va a estar más o quedar ahí flotando toda rota bueno todo eso se vaya por tierra y no nos saquen por favor a por olizar mauro javier sazone como las mauro espero con más ganas el parche 314 pero si en verdad de los dos últimos parches ojalá los los respeten habría mucho más gameplay y ya veríamos con otros ojos este gran juego ver la fisicalización del inventario me emociona mucho porque con eso podríamos ver cosas mejores en las misiones de carga y que no puedas llevar 20.000 armaduras como si nada coincido plenamente mauro o incluso no sé si se podrá dejar cosas en las naves y se mantengan pero al menos uno va a tener que elegir que llevar o no lo de las naves así va a ser va a haber que poner todo en esos casilleros que vemos ahí en las naves de hecho ahí van a empezar a cobrar importancia esas naves en que podemos almacenar muchas cosas como por ejemplo a ver una de las últimas en la c2 la m2 no que tienen lugares para inventario físico nada por ejemplo la valquiria que tienen muchos también casilleros para guardar armas bueno todo eso va a ser fundamental muy bueno tu análisis ojalá siga así este gran juego poco los juego poco los juego aún pero sé que me va a enganchar como para que lo juegue casi todos los días si de momento a veces puede frustrar y alejarte pero cuando lleguen algunas mecánicas más un poquito más adelante más avanzado sin dudas que ahí vamos a estar todos los días todos funky hola funky querido nos dice salvage en la 3 16 por favor por favor y por favor y por último martín guadagna hola martín como andas bueno hasta acá los comentarios espero que sepan entender y me disculpen nuevamente por la voz esperemos que para la semana que viene esto ya se nos pase porque realmente ya es molesto hasta para mí mismo así que muchas gracias por dejar los comentarios y ya saben en el próximo vídeo vamos a estar repasando los comentarios del vídeo actual bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gusto de informado ya sabes que de ser así bueno puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también puedes compartir el mismo para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto que esperas siempre vas a ser bienvenido al canal te recuerdo que puedes seguirnos en diferentes redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del vídeo y sin más ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida ya saben pilotos comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós